Yo creo que hay una distinción muy interesante que a veces se puede hacer entre alegría y felicidad. Mi nombre es Fray Nelson Medina, soy sacerdote de una comunidad religiosa, Los Dominicos. Nuestro nombre oficial es Orden de Predicadores. Y estoy aquí con mucha alegría y con mucha felicidad, porque hay un equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Gracias también a ustedes por abrir la puerta de su atención, de su horario y de su casa para que llegue este mensaje. Bueno, nosotros en estos mini programas llevamos temas. Es decir, cada 13 mini programas forman una temporada. Es como una colección de programas, pero yo los llamo mini programas porque son breves. Entonces, estamos en la cuarta temporada y esta cuarta temporada es toda sobre la felicidad. La felicidad. Qué importante la felicidad, pero hay una diferencia que a veces se puede hacer entre alegría y felicidad. Por ejemplo, uno entiende que la alegría es algo que se parece más como un pico, como el pico de la montaña. Es decir, es como un momento muy especial. Es como cuando se recibe una buena noticia. En ese momento la persona está alegre. No hay un diccionario filosófico ni un diccionario de la lengua española que vaya a resolver esto para siempre. Pero creo que más que las palabras, la enseñanza que hay detrás de esto nos puede servir. Así que sigamos. Mire, la alegría es más una experiencia como puntual. Una experiencia que está relacionada con algo que recibo, con una buena noticia que recibo. En cambio, la felicidad es algo como más profundo. Nosotros, cuando decimos que una persona llevó una vida feliz, seguramente no nos estamos refiriendo a que tenía muchas buenas noticias o a que se ganaba la lotería cada tres meses, sino queremos referirnos a algo que es mucho más estable, algo mucho más profundo. Esta idea es buena porque resulta que existe el malentendido de que la persona que es sabia y la persona que es feliz como que ya no tiene derecho a pasar por un momento malo o por un día malo. Mira, en todas las vidas, en todas, hay malas noticias. En todas las vidas hay momentos de desconcierto. En todas las vidas hay disgustos muy fuertes. Y yo me atrevo a decir que una persona que no pasara por un disgusto realmente fuerte, una persona que no pudiera disgustarse, tendría un serio problema en su valoración del mundo. Bueno, en realidad esto no lo digo yo, esto lo dice un gran santo que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice que la reacción natural frente a la injusticia es la ira, es la rabia. Si uno ve, por ejemplo, que el dinero público se lo están robando, que el dinero de los impuestos de todos se lo quieren quedar unos cuantos, eso tiene que dar ira. Y estaría mal el corazón de la persona que sabiendo esa noticia no le importara o no le produjera un sentimiento de repulsión. Por eso en toda vida humana tiene que haber esos elementos que hemos mencionado. Tiene que haber frustración porque uno no logra todo lo que quiere. Tiene que haber ira porque uno tiene que sentir esa reacción frente a la injusticia. Tiene que haber sensación de pérdida. Porque si un amigo muy querido se va o muere, sería inhumano. ¿O qué clase de persona sería yo si no sintiera nada? Con esto lo que quiero decir es, no te sientas mal si un día no estás radiante. La felicidad no puede consistir en que todos los días estemos radiantes, radiantes, felices. Y hay gente que incluso entra en conflicto con su fe porque dice, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo que estar radiante, tengo que estar en fiesta. Un momento, en la vida misma de Cristo también hay esos episodios. Y esas nubes también son importantes, entre otras cosas, porque hacen valorar más el esplendor del sol. Piénsalo.